Raquel Mosquera ha estado soberbia en el plató de Viva la Vida, dejando las cositas claras tanto a Rocío Carrasco como a Alejandra Rubio, a Isabel Rávago y a todos esos carrasquistas que, bueno, que pierden literalmente lo que ya sabéis por limpiar la bota de Rocío Carrasco. En este vídeo que vamos a comentar, vamos a ver una Raquel Mosquera que no se calla nada, le echan en cara que no se calla nada, cuando la realidad es que está recibiendo palos por parte de Rocío Carrasco en el tercer capítulo de la docu-trola y en el cuarto se le viene muy gorda, muy gorda, solo hay que ver las redes sociales como la están insultando sin parar. Si te gusta el vídeo suscríbete de forma gratuita y comenta en absoluta libertad, quédate hasta el final del vídeo porque es tremendo, está bastante interesante, atentos. Todo lo que él realmente valoraba, ¿de acuerdo? Ella dice... En ese sentido ha quedado claro, vale, y lo que Pedro valoraba tanto es lo que yo, le di importancia a todo lo demás, no. Ella, estás hablando del tema material, pero Rocío dice que, aclaro, que su padre adoraba a su hija y que, como has hablado tú, pues no has respetado la memoria de su padre y de tu difunto marido. Enma, pues a eso te contesto. Por supuesto que adoraba a su hija, no solo la adoraba a ella, me adoraba a mí también, pero a las dos, ambas dos, el mismo cariño, me hubiese gustado a mí, que hubiese tenido su hija hacia su padre como su padre lo tenía hacia ella. Tremenda Raquel Mosquera. Ahora vais a escuchar el porqué dice esta frase de que el mismo cariño que tenía Pedro Carrasco hacia Rocío Carrasco, le hubiese gustado que Rocío Carrasco lo hubiese tenido hacia su padre. Ahora lo va a decir, pero básicamente es como un frase, por ejemplo, cuando Rocío Carrasco dijo que Pedro Carrasco la pegó estando embarazada a un bofetón y temas como que le gustaba bastante la bebida a su padre. O sea, cosas que lógicamente, ¿cómo vas a decir en público manchando el nombre de tu padre Pedro Carrasco? Tremendo, ¿eh? Pero atentos y sobre todo ahora cómo se le tiran encima a las carasquistas. Pero no fue así, no fue así, por desgracia. Y Pedro murió con la pena de no volver a ver a su hija y tener aquí y aquí el último día que nos vimos. Después de hacía un año y medio que no se veía. No es solo mi versión. Y su vivencia. Una cosa, señores, no es solo mi versión. En un polígrafo que se hizo aquí en esta casa, todo, absolutamente todo, dijo que yo decía la verdad. Vuelvo, vuelvo a decir, Enma, y perdón por el dedo, porque yo misma me doy cuenta al señalar. No tengo miedo. Vuelvo a repetir, señores, que a mí, cuando quieran, me hagan otro polígrafo gratuito, a ver si ella también se lo hace. Y lo que es más, sin cobrar nada, pero es más, si tienen que pagar algo, que sea una asociación benéfica. Al mejor profesional que haya. Lo estoy diciendo en directo y en público. Bueno, pues esa... Tremenda Raquel Mosquera. Y escucháis como, no sé si es Alejandra Rubio o Isabel Rabao, creo que es Isabel Rabao, le está diciendo, oh, qué buena eres. Sí, Raquel Mosquera está tan convencida de que dice la verdad, que se ofrece hacer un polígrafo gratuito y que en el caso en el que haya que pagar, pues que ese dinero vaya a una asociación benéfica o donde ellos quieran. Y se le escucha decir, oh, qué buena eres. Me gustaría saber, Isabel Rabao, que creo que has sido tú, si Rocío Carrasco hace algo gratis. Porque recordemos que el concierto benéfico que hizo en el Wissing Center, se supone que ese dinero iba para una asociación feminista y esa asociación tuvo que reclamar 237 veces, es un número al azar, ya sabéis, el dinero que se les prometió. Y al final fue la fábrica de la tele la que se lo abonó. O sea que, a ver si qué buena eres, qué buena eres, pues realmente es comparada con Rocío Carrasco en este ámbito, sí. Isabel Rabao. Pero atentos que ahora viene Alejandra Rubio, perdón, con una tontería y un ridículo final tremendo. Que me pregunten lo que quieran. Estoy para ustedes. A ver, Alejandra, querías apuntar a... Ah, una cosa se me olvida, perdón. Espera, espera. Porque es bastante. Por eso he dicho que si no me lo recordaseis, ¿no me lo has recordado, Emma? Porque son muchas cosas, te lo digo yo. Cuando dice que no se habla en boca de los muertos, es que si yo he hablado en boca del que fue mi marido, Pedro, ha sido todo cosas, todo cosas que son ciertas, buenas, y que a él le alzan como persona y como deportista. Pero vamos a ver. Cosa que ella, cosa que ella sabe lo que ha dicho de su padre y todo el mundo lo ha podido escuchar, que estando embarazada le dio una bofetada. Toma ya Raquel Mosquera. Esto es lo que os decía antes del tema del bofeto cuando está embarazada y del tema del alcohol. Pero lo que ha dicho ahora mismo, lo último de yo lo estoy diciendo aquí en directo y ella no lo hace en directo, eso hace alusión a yo no tengo guión, yo digo mis vivencias, las he dicho durante todos estos años siempre las mismas, sin variar versiones, no como tú, Rocío Carrasco, que un día crees a tu familia, son los mejores, y al día siguiente haces una docutrola, y además haces esa docutrola guionizada, con pausas, si te equivocas repites, editada, etc. Tremenda Raquel Mosquera. Pero es que ahora viene Alejandra Rubio, que es que es tremendo esta señorita, esta señorita yo no sé en qué mundo vive, para una vez que habla hace el total ridículo, bajo mi punto de vista, y mejor lo escuchamos. Pero arrepentido, que cada uno lo interprete como quiera. ¿Pero quién estaba arrepentido? Arrepentido de haberte conocido o de haber... Ya, pero eso lo dice ella, hombre, para humillarme y hacerme daño, está clarísimo. No, y la familia también lo dice. Eso ni le duele. Lo dice la familia y los amigos íntimos. Pero una cosa... Espérate, una cosa que quería decir. Lo primero para aclarar así, que no tiene nada que ver con la pregunta que le voy a hacer, pero que el polígrafo sale la verdad porque tú te crees tus propias mentiras, entonces el polígrafo tampoco es muy objetivo en ese sentido, porque si tú te crees lo que estás diciendo, va a salir que es verdad, para que se entere todo el mundo, por favor, y que quede muy claro esto. Ridículo total de Alejandra Rubio, que cada vez que hablan las muchachas es que es mejor que siga siendo un mueble, porque, madre mía, vamos a ver, Alejandra Rubio. Si tú usas el polígrafo a tu conveniencia, quedas en ridículo. Es decir, cuando os interesa el polidelux, funciona. Cuando os interesa, está manipulado. Si hubiese salido las respuestas a favor de Rocío Carrasco, seguro que estaríais con el polígrafo en la boca toda la tarde. Y si no, pues decís que no vale. Eso de que te crees tus propias mentiras y el polígrafo acierta, es verdad que el polígrafo no tiene fiabilidad, porque los juzgados ni siquiera lo juicio, ni siquiera lo emplean como prueba, porque es verdad que se puede manipular, pero se puede manipular por expertos, no por Raquel Mosquera, que de todas las preguntas, de muchos temas, ha dicho todo el rato la verdad. Pero es que es tremendo que esta señorita diga que el polígrafo, oh, Dios mío, no funciona, pero cuando os interesa, sí. Sí, es lamentable lo de esta gente con tal de defender a Rocío Carrasco. Tremendo. Está diciendo que no hay que creer en el polígrafo. No, te he dicho que sí, te he dicho que sí, pero que el polígrafo, si tú te crees tus mentiras, va a salir que es verdad. Entonces estás diciendo que no hay que creer en el polígrafo. Alejandro, lo que te está diciendo Raquel Mosquera, a ver si escuchamos un poquito. Siguiente. ¿Quién se creen sus propias mentiras? Perdona. ¿Quién se creen sus propias mentiras? Tú. Raquel, eso es lo que hago. ¿Tú has estado ahí, como yo, en primera persona? En varias ocasiones te he escuchado decir... ¿Has estado ahí, en primera persona? Alejandra, escucha. No, no, pero es que ya es lo mismo que me dice siempre y entonces le quiero hacer una pregunta realmente importante. No, no, lo que te digo siempre y repetiré siempre mientras que tú me hagas a mí ese tipo de comentario. Te vuelvo a decir, te vuelvo a decir... Le acabas de decir lo del polígrafo y entonces tiene que contestar. Luego volvemos contigo, Alejandra. Todo, absolutamente. ¿Todo? ¿Qué? Hasta cosas de recién jurado. Alejandra, todo, todo, absolutamente en primera persona. Te voy a hacer la siguiente pregunta. Tú no, lo siento mucho, cielo, pero es así. Vale, vale, la siguiente pregunta. Te he oído ya casi todos los días que has venido aquí algo que me sorprende mucho, que es que cada vez que se dice que Pedro quería mucho a su hija, y es más, hay un vídeo que sale en el documental donde dice el título de hija no lo supera a nadie, en plan, para un padre, encima de una hija no está nadie, que eso es la realidad, por lo menos su realidad, tú siempre comparas y dices, sí, él quería mucho a su hija, pero me quería también a mí. Como esa competición con ella, yo creo que no puedes comparar con el amor de una hija. La competición la tenía ella conmigo. La competición la tenía ella conmigo. La competición, Rocío. Rocío no tiene ninguna competición conmigo. No digo que ella, ella... Mirad qué cara de Alejandra Rubio y con descendencia diciendo, no, contigo no compite. Mira, Alejandra Rubio, yo no conozco a Raquel Mosquera en persona, ni estoy en su cabeza, pero yo estoy seguro que cuando ella hace esa alusión de a mí también me quería, se refiere a Rocío Carrasco. No paras de decir que Pedro Carrasco no me desarrepintió de conocerme, por lo cual te recuerdo que a mí también me quería. Yo creo que van por ahí los tiros. Lo único que le voy a dar la razón a Alejandra Rubio y a Rocío Carrasco, lo único es en que un padre, a lo que más quieres a su hija, yo como padre lo pienso así, yo pienso que por encima de una hija no está nada, ni tu novia, ni tu mujer, ni nada, y yo creo que para tu mujer, lógicamente, su hija está por encima de todo y en eso sí les doy la razón. Pero bueno, Raquel Mosquera, yo creo que se refiere lógicamente a tú estás diciendo que tu padre te quería mucho, pero es que a mí también. Déjame tu opinión acá en el comentario, si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete con la campanita, muchísimas gracias por el apoyo que le dais al canal y un saludito.